Las novedades que presentamos en la Organic Food Iberia es nuestra nueva gama de salsas de dipear, pues salsa mexicana, hummus, paté de berenjena, salsa romesco, bien para dipear, bien para acompañar carnes, pescados o hortalizas. La verdad es que participar en la Organic Food Iberia como Miepovalia siempre es un apoyo. Ya nos encontramos en el stand completamente organizado, nos ayudan a participar en sus diferentes actividades promocionales, nos ponen en contacto con otros productores y aquí estamos.